Esta lamentable noticia, esta muerte que nos conmocionó a todos el día de ayer, porque pues una mujer muy joven, empresaria, ¿no? Empresaria importante, estamos hablando de Amparín Serrano, la creadora de Destroyer, murió tras accidente automovilístico, ah no, en su hogar, pensí que había sido accidente. Es que hay como una confusión ahí, pero parece que fue en su casa. Yo había leído accidente automovilístico, primero va, dice la empresaria habría sufrido un accidente y fue internada de emergencia, Amparín Serrano fue integrante del grupo Flans por un momento, tenía 57 años y era creadora de la marca Destroyer, ¿no? Esta marca de virgencitas, pues cómo poder decir, modernizadas. En caricatura, era muy diversa, era la, también los diseños de las cuadernos Escribe, tenía convenio con Escribe, con Cartoon Network, con muchas empresas de, sobre todo para niños, ¿no? Sí, creo que hacían billeteras también, con mochilas, muchas cosas. Pasaportes. Y, pero sobre todo lo que la dio a conocer fueron las virgencitas de estas de, de caricatura, ¿no? Claro. Le dieron mucho. Tenía 57 años, en su juventud estuvo a punto de formar parte del, del, de Flans, ¿no? Finalmente no, no estuvo en Flans, pero hizo muchísimas cosas como empresaria. Hay comentarios muy bonitos en las redes sociales de la gente que la conoció. Bueno, fue novia del burro Van Ranking, fíjate. Sí, fue novia del burro. Fue novia del burro. El burro se despidió de, de Amparín, su exnovia, a través de, de, de redes sociales. Dice, hace unos minutos, recibió una muy triste noticia que me duele en el alma. Partió mi queridísima y encantadora mujer exitosa, gran madre, gran abuela, gran hermana, gran hija. Es una pérdida irreparable. Me duele muchísimo su partida. Fue lo que dijo el burro, justamente con una fotografía de cuando fueron novios. También las integrantes de Pandora y de, y de Flans estuvieron publicando mensajes, ¿no? El pésame, por supuesto. Mira, por ejemplo, Isabel Lascurain escribió un mensaje muy bonito. Dice, conocí a Amparín hace cuarenta años. Ella era una niña y Maite y yo le ayudamos a montar un mini diluvio que viene, del cual éramos mega fan las tres y nos quisimos entrañablemente. Luego vino la aventura de Flans, luego la de Media Luna y finalmente llegó Destroyer, donde plasmó en su única y peculiar forma un mundo de colores y creatividad que no tiene fin. Es una mujer creativa, auténtica, súper divertida, buena hija, buena madre, buena hermana, buena amiga, hermana y recién abuela, que solo había, que solo había que ver con sus TikToks y sus historias, las cosas tan divertidas que hizo con Manola. No es que fuéramos amigas íntimas, pero nos teníamos un gran cariño. Uf, esas son las partidas que me simbran, que me dejan reflexiva y con un aush en mi corazón. Siento por mucho el dolor tan grande que están pasando David West. David West, el representante era su marido, entonces, el de Westwood. Y bueno, su familia, su mamá, sus hermanos. Descansa en paz, por supuesto, deja huella en todo sentido, ¿no? Qué mujer tan creativa y tan inteligente. Qué manera de darle la vuelta a la tortilla, porque estuvo en Flans durante un año, pero cuando todavía no era Flans. Estaba con Yvonne y con Mimi. Todavía no entraba Ilse, obviamente. Ajá. Entonces, de un día para otro, ya se sabía las canciones, ya se sabía todo. Y la creadora de Flans le dice, pues, ¿qué crees? Que no vas. Mildred Villafañe. Mildred Villafañe. Y entró, y pues ya la corrieron. Y entonces, ella en muchas entrevistas que ha dado con Mara y en otros canales, decía que eso le, pues, que si tenía una seguridad promedio, pues, se fue hasta el cielo, su, este, hasta el suelo, ¿no? Hasta el suelo. Su autoestima. Y entonces, durante cuatro años, que más o menos duró los éxitos de Flans y Flans, era una tormenta escucharlas en la radio y el fenómeno en que se convirtieron, ¿no? Qué difícil, ¿no? Yo, yo pude haber estado ahí, ¿no? O sea, yo, yo. Ya estaba ahí. Exactamente. Yo era parte de ahí, me sacaron, ¿no? Y entonces, Ilse, también puso en sus redes que, dice, fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre.